Nos encontramos en el metro de Chorrillos, tenemos a nuestra talentosa Mari Carmen Marín. Hoy prepararemos quinoa con choclo de granado y anchoveta en salsa de tomate. Bueno, la quinoa tiene un montón de beneficios, tiene hierro, tiene magnesio, vitamina C, vitamina B1, vitamina B2. Completo, muy completo. Ahora Mari Carmen, es momento de probar. Increíble.